Hoy te llevaremos a nuestro lugar favorito en Costa Rica, el Cerro Chirripo, tierra de las aguas eternas que con 3.820 metros sobre el nivel del mar, se convierte en la montaña más alta de Costa Rica. La montaña más alta de Costa Rica, la montaña más alta de Costa Rica, el Cerro Chirripo, tierra de las aguas eternas que con 3.820 metros sobre el nivel del mar, podrás hospedarte en algún hotel de montaña digno de un buen descanso previo a un gran ascenso. El primer día nos esperan 14 kilómetros y medio y podrás observar que cada kilómetro se encuentra identificado con un nombre bastante peculiar. El kilómetro cero también conocido como el termómetro, pues mide tu nivel de ánimo y de entusiasmo, ya que comienza con una cuesta retadora que te despierta si aún estás dormido. Seguido de los monos, cementerio de la máquina, el jilguero, el quetzal, los robles, el rualdo, llano bonito, cuesta del agua, barbas de viejo, las cañuelas, los quemados, el jardín, cuesta de los arrepentidos y el último paso. Música Música En el kilómetro 4, el Quetzal, se encuentra el límite del Parque Nacional Chiripó. Aquí puedes darte un pequeño descanso, comer algo y agarrar fuerzas para el resto del camino. En el kilómetro 7, Llano Bonito, nos topamos con el primer refugio, donde puedes adquirir bebidas, comidas y utilizar los sanitarios. Además, se encuentra la primera toma de agua. Uno de nuestros kilómetros favoritos es el 8, Cuesta del Agua, que aunque es uno de los más duros, el ruido del agua te acompaña durante todo el kilómetro. Excelente música para nuestros oídos. Pasando el kilómetro 10, Las Cañuelas, comenzamos a recibir los rayos del sol. La vegetación se hace cada vez más pequeña y los enormes árboles que nos hacían caminar como dentro de un túnel natural los dejamos atrás y empezamos a sentir emoción por estar más cerca del primer objetivo. Gracias por ver el video. En el kilómetro 13, Cuesta de los Arrepentidos, te encontrarás con una segunda toma de agua, seguido del último paso que te lleva a caminar un kilómetro y medio hasta llegar a base Crestones. ¡Gracias! 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 Cuando llegas al albergue puedes sentirte tranquilo ya que encontrarás comida caliente, cama, baños bastante dignos para estar en una montaña, duchas con agua fría que aunque le temas nos ayudarán un montón para facilitar la recuperación después de un largo día de caminata. Recuerda que aquí no acaba la aventura. Desde el albergue puedes observar el hermoso y emblemático Cerro Crestones que además si te quedan fuerzas puedes elegir visitarlo y observar desde su cima el atardecer. ¡Gracias! 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 Llegó el día esperado. Dependiendo de cómo está el clima puedes salir de madrugada para que observes el amanecer desde la cima del Cerro Chigipó o salir un poco más tarde y tomar tu visita a la cima con calma. Este día caminaremos 10 kilómetros entre ir a la cima y regresar al albergue. ¡Gracias! 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 Seguimos camino hasta llegar a la Laguna de Inquero, desde donde se asoma la Gran Cima, un pico perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Llegamos. Bien, Amalia. Chócala. Feliz cumbre. Bien, Ana. Eso. Venga, chócala. Feliz cumbre. Vamos, Mariela. Chócala. Chócala de cinco. Eso. Logrado. Bien, Andrés. Feliz cumbre. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos. Vamos. Bien. Deme la mano. Feliz cumbre. Vamos, Yanny. Así es. Morena, morena. Bien, bien, bien. Deme la mano. Feliz cumbre. Muy bien. Muy bien. Chócala de cinco. Eso. Suba. Aquí viene, aquí viene. Venga, tío. Vamos. Suba, vamos. Bien, Mariel. Chócala. Eso. Bien, Magda. Ahora sí, cumbre. Chócala. Venga, le ayudo. Venga. Eso, eso. Felicidades. ¡Buen! 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 Te queremos llevar a un montón de lugares, así que suscríbete para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Si ya has visitado las montañas de las aguas eternas, cuéntanos qué tal fue tu experiencia. Si no has ido y quieres saber algo más, hazlo saber escribiendo en la caja de comentarios. Además, podemos seguir interactuando a través de nuestras redes sociales, en donde serás bienvenido y donde te compartiremos un montón de tips y datos para tus aventuras. Nos vemos en un próximo viaje. ¡Nos vemos en un próximo viaje!